El designado secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió hoy con el personal de la Embajada de México en Washington. Ebrard fue recibido y acompañado por el encargado de negocios, José Antonio Sabalgoltia, y por el embajador de México ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Jorge Lomónaco. Política, yo no puede fallarles, regresa con AML o el día del presidente. El encuentro con los funcionarios de la sede diplomática en Washington tuvo lugar en el marco de la primera visita oficial de Ebrard a la capital estadounidense, en su calidad de secretario designado. Ebrard se reunió el domingo con el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, y este lunes con la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen. Punto. Política a pesar de críticas, AML o se reúne con Nicolás Maduro Política AML o toma protesta a Gavirete durante comida en Palacio Nacional Política Durazo toma protesta a equipo de trabajo de la nueva SSP.